Estamos cerrando un año con muchísimos conciertos, más de 150 conciertos que hemos realizado con filarmónica y con los distintos ensambles en toda la provincia. Y en esta oportunidad, bueno, nos toca aquí a los tres ensambles de viernes poder estar participando aquí en el Consejo de Liberantes de un hermoso concierto el viernes a las 21.30 horas. Y pasa algo bastante particular, porque en la zona del Alto Valle también están los ensambles del Alto Valle ese mismo viernes, están también haciendo un concierto de cierre. Y en la zona de Bariloche también, el fin de semana participando con el Coro de Niños de Bariloche también estamos haciendo un cierre con los ensambles de Bariloche. Así que música por toda la provincia. Todos los conciertos de filarmónica y sus ensambles, como es costumbre ya, son de entrada libre y gratuita. En esta oportunidad, bueno, vamos a estar haciendo variadísimo repertorio, un repertorio que aborda para el ensamble de bronces, otros para el ensamble de cuerdas, para el ensamble de maderas. Y después también estaremos tocando todos los ensambles juntos, haciendo que, bueno, sea una noche que va a haber música para todos los gustos. Son viernes 21.30 horas, como siempre les decimos a la gente, tratar de llegar un ratito antes, porque suele quedar gente sin poder ingresar. Nada, para llegar cómodos, poder acomodarse y disfrutar de una hermosa noche de música. Bien, por lo que vimos hasta ahora, imperdible. Imperdible, así que los esperamos a todos. Y si no, vamos a esperar hasta el año que viene para escucharnos. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos. Gracias.